¡Muy buenas a todos, muy buenas a todas! Hoy han venido con nosotros a Fórmula TV dos de los protagonistas de la nueva ficción mexicana de la 1. Es correcto, aquí estamos, felices. Encantados de estar aquí en España y sobre todo aquí en Madrid. Bueno, vamos a presentarnos para todo el que no haya visto la telenovela, que alguien habrá. Claro, yo soy Galamontes e interpreto a Valentina Fuentes en Diseñando tu Amor. Y bueno, yo soy Juan Diego Covarrubias, interpreto a Claudio Barrios en Diseñando tu Amor. Bueno, es que Valentina y Claudia tienen una pedazo de trama curiosa. Empezamos con cambios de trabajo, sueños de dedicarnos a la moda, traiciones, amores que van, amores que vienen, contarnos qué es lo que hacéis vosotros y venganza, claro, venganza. Pues mira, aquí hay un poco de todo, o sea, van a pasar por una montaña rusa de emociones. Estoy segura de que les va a gustar. Al menos mi personaje es una mujer muy valiente, muy trabajadora, soñadora, que tiene claro lo que quiere hacer. A partir del primer capítulo, un acontecimiento desafortunado pasa, que detona muchas cosas en la historia. Y bueno, se parece mucho al personaje de Juan Diego, que es Claudio, ¿no? Sí, son muy parecidos. De hecho, Claudio es la persona más generosa que existe. Él es una persona muy leal, muy trabajadora, es un excelente hijo, es un excelente profesionista, le encanta lo que hace y aparte de trabajar pro bono, trabaja ayudando a las mujeres violentadas. Y bueno, aparte de todo esto, lo que ya mencionamos, bueno, están buscando el amor, tanto Valentina y Claudio. ¿Qué es lo único que le falta encontrar a Claudio? Sí, este es un melodrama clásico, o sea, volvemos a las telenovelas de antes. Al origen. Al origen, a lo que sabemos hacer muy bien en México, pero claro, con algo más fresco, con algo más dinámico, con nuevos valores, con nuevas iniciativas, con temas nuevos, ¿no? Con temas muy frescos y muy reales, la verdad. Muy reales. Lo estábamos hablando tú y yo antes, en la previa de la entrevista, que ha sido muy curioso porque aquí en España teníamos un boom auténtico de la ficción latinoamericana y se ha producido en los últimos años un trasvase hacia los gustos de la ficción turca. De hecho, ahora es realmente el contenido que triunfa. No sé si vosotros pensáis que Diseñando tu amor es esa serie que puede volver a atraer el gusto por las series mexicanas. Sí, bueno, en lo personal es que ya no es la primera vez que se estrena esta serie. Se hizo un estreno simultáneo en Estados Unidos y en México y fue un exitazo. Entonces, bueno, claro, a ver, para todo de gustos. Nosotros no estamos peleados con los productos turcos. Si la gente quiere ver turcos, adelante. Pero los invitamos a que nos den una oportunidad y que confíen en esta gran historia, esta propuesta que estoy seguro les va a enganchar. Pues nada, dicho esto, todo el mundo, a la 1 a ver esta telenovela. No se la pierdan a las 4 por la 1, 3 en Canarias, Diseñando tu amor. Ya nos vamos. Nos vamos que nos echan. Un saludo y mucha suerte. Gracias. 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 Gracias.